Ahorita los payasitos están muy de moda, porque les ha servido torearse, venir desde abajo, aguantar a los pinches huercos también. Tú sabes que está bien difícil aguantar a las señoras, que también a veces no sabes. Yo nunca he estado yo en el lugar de los payasitos, pero realmente tienes que torearte con todo tipo de gente. Entonces ya cuando se incorporan a lo que es la comedia de adultos, o sea, yo los veo bien. O sea, he visto ahorita a más de 20 payasos, unos mejores, otros medianos, otros peores, lo que tú quieras, ¿verdad? Pero mi compadre Bodoncito tiene mucho talento y promete mucho. Y bien, 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 bien. Y todos los payasos también saludos. Ya ves, maquíllate, güey, otra vez. Se me hace que sí, compadre. Le hago yo al payaso y lo tengo guardadito. ¡Nóximo programa! Que vengas maquillado, que vengas maquillado. Es más, invitamos a los comediantes que fueron payasos y que se maquillen para el programa. Estaría con madre. Bueno, invitamos, dije, vea, yo ya vine maquillado. A ver, vamos, vamos. Espérame, son un chingo. A ver, vamos a nombrarlos. Primero que nada, Alan Saldaña. Alan Saldaña fue payaso y luego comediante. Está bien, Alan Saldaña. El otro que grita... Cachito. Cachito Bomba Loca. Cachito Bomba Loca. También andaba ahí. Pero él sigue siendo payaso. O sea, lo que quiera Bodoncito es que invitemos payasos retirados. Por ejemplo, Balú. Ándale, Balú, que fue payaso. Pero tal vez Pepe Lara, Bombachito. Pepe Lara. Jorge Casanova. Ellos eran, o sea... Eran payasos. Payasos. Y se hicieron comediantes, se quitaron el maquillaje. Estaría con madre hacer un reencuentro con el payaso. Estaría genial, güey. Porque todos ellos son muy talentosos. No agraviando a mi compadre. Sí. Botoncito y a toda madre. A toda madre. Entonces, Balú. Casanova. Alan Saldaña. Pepe Lara. Pepe Lara. Pero tú crees, a lo mejor les va a dar hueva pintarse. No, hombre. Pero yo creo que sí se hace. Hacemos la convocatoria. La nostalgia vende. Vamos a hacer la convocatoria. Ponga aquí el comentario y etiquete a su comediante que usted sabe que es payaso. O que fue payaso, ¿verdad? Regalito, güey. No, pero Regalito es payaso. Sigue siendo payaso. Estamos muy pendejos para explicar. Está en su pedo. Estamos muy pendejos para explicar. Pero bueno, hay muchos. Y tú nunca fuiste payaso. Nunca te dio por pintarte. No, no. Con esta pinche nariz yo no voy a tragar. A ver, a ver, a ver. Cállalo, cállalo, cállalo. A ver, a ver, a ver. A ver, ya traigo, ya traigo, este, pásame una analiza y viene una. No, güey, pero con esta nariz que tengo. No le hace, pero para que te cambia. Hasta maquillaje trae botoncito. Traigo todo, güey. Por primera vez, en exclusiva. No, güey. Maquillándolo. No, yo me desespero con los pinches huercos. Mira, fui maestro. Maestro. Y me creerás que, este, no, yo no, no estoy para aguantar a los pinches huercos. Y había niños muy rebeldes. Porque ahorita ya no les puedes gritar, no les puedes hacer nada. Dale, dale, dale. Oye, Aldo, ¿y fuiste maestro de primaria, de secundaria? Close up, close up, close up. ¿De qué fuiste maestro? Fui maestro, es todo acá. ¿Ah, sí? Sí. Se agarra, se agarra. No me queda, güey. No, sí te queda, sí te queda. Lo que pasa es que. Más para arriba, más para arriba. Sí, pinche narizota, güey. ¡Ah, qué chingón! ¿Cómo se llama el payaso? Ah, güey, me desespera a mí. No, se me figuró. Este pedo, a mí, mis respetos. A mí me desespera esto. No, no, mis respetos para los payasos. Pero me desespera así pintarme. Hay mucha gente que se maquilla en cuestión de Oscar Burgos, en cuestión de muchos, muchos, muchos comediantes que se tienen que maquillar en la televisión. Yo sufro, güey, porque se me figura que el día que yo me maquille, saliendo de ahí, maquillado del canal, me van a dar una pinche santa atornillada. A mí me da pena maquillarme de lo que es para que no brilles, no charoleses. Sí, como artísticamente. Como los de teatro, pues. Sí. Que se echan el polvito y el maquillaje, la base. Yo prefiero mi toalla y darle un tallón a la chingada. Pero, hombre. No, hay cosas que me dan pena. O sea, yo no critico a la gente que se maquilla así para salir en la televisión. Yo no los critico. No va conmigo. Hay muchas cosas, quizás que yo soy de rancho, güey, pero no van conmigo muchas cosas. ¿Qué otra cosa no es contigo, Aldo? ¿Qué otra? Que te pregunten qué perfume usas. Eso no te gusta que te pregunten. Porque hay muchas que quieren oler igual que tú, Aldo. Mira, es que te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa. Es el pH. ¿Me la puedo llevar de acuerdo? Sí, sí, sí. De hecho, aquí está el frasquito donde va guardada. Ok, va, va. A ver, dale la tapa, por favor, porque si no... Es el pH de cada persona. O sea, tú te pones un perfume y hay personas, por ejemplo, quiero mandar un saludo para Paco, que ahorita es pastor, Paco Durán. Y si huele bien rico, Ari. Si huele bien rico. Su vieja, Alma, le regala un perfume, que es el Isimiyaki, y luego me dice, no, ¿qué perfume trae? Yo uso el Isimiyaki revuelto con otros dos. No los puedo decir, güey, porque no está bien. O sea, a Paco le regalan el perfume y no le huele bien. Pero es el pH, compadre. Yo me pongo tres. Dos disparos de cada uno. Chingada, vámonos. Es cierto, es el pH. Pero nunca te toco que eches un palo, salgas a la calle y... Ay, güey, es bien rico. Ese es el paloache, güey, paloache. O el toloache, o el toloache. No, güey, no, no, para qué chingados hablas de hierbas, güey. Saludos para todas las brujas que nos están viendo, pero si existe el mal. Como existe el bien, existe el mal. Y respetamos a lo... Respetamos. Saludos para mi suegra. Y ahí no me meto yo, güey, porque una vez a mí me quisieron chingar con una bebida, güey. A mí, a veces uno comete de que no está la mesita y luego hay una mesa y dejas la bebida. Entonces, sí me... No, y le mandamos saludos a todas las personas que se dedican a eso. A los santeros, a los brujos, compadre. Allá para Santiago hay un brujo, compadre. Muy bueno. Yo traigo mis cosas aquí para protección, para el ojo, para que no te caiga el mal, San Benito y todo lo que tú quieras. Pero, hay que creer. Supieron del niño que nació con el pene bien grande. No supieron. Ay, güey, ¿qué le pasó? No, ¿por qué? Hace cuenta que nace un niño con el pene bien grande. Pero no digas pene, di pito. Con el pito bien grande. No, pito todavía. Pero fue hace 35 años, ¿no, eso? Ya hace tiempo, güey. No, güey. Cuando yo nací, este... No, güey, ya tengo más de otro niño. No, no eras tú. No eras tú. Te voy a decir por qué. Te voy a decir por qué. Hace cuenta que se lo entregan al papá. Aquí está su hijo. Tengo noticias. Una buena y una mala. Dijo, ¿cuál es la buena? Dijo, destápelo. No, lo destapa y el chilote. Ay. Dijo, es la buena esa, dijo, el chilote que tiene. Pero dé la vuelta, es la mala. Y luego lo voltea. Dijo, oiga, no tiene culo. Dijo, esa es la mala. No tiene culo. Era la pura raya, pero no tiene culito. El niño no tiene... O sea, no tengo el chilote, pero sin culo. Dijo, oiga, se me va a morir. Dijo, no. Lléveselo al brujo. Y le doy la dirección. Y fue con el brujo. Dijo, señor brujo, digo, traigo a mi hijo. Se me va a morir. Dijo, no, 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 a ver. Destápemelo. Es que tiene un problema. Y luego ya lo destapa. No, pues le vio el pilinzón. Dijo, ese no es un problema, es una virtud. Dijo, no, digo, no lo traigo por eso. Lo traigo para que le ponga el culo. Dijo el brujo, no, que se lo ponga a su chinga madre. Dijo, no, que se lo ponga a su chinga madre.